Muy buen día, bienvenidos a su programa Contarred. Mi nombre es Daniel Andujo y el día de hoy estoy con el señor Oscar Gardea, fundador y director de Grupo Gardea. Mucho gusto, señor Oscar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, muy bien, muy bien, Dani. Gracias. Me da gusto. Bienvenido. Y bueno, la intención de esta participación es acercarnos a usted para compartir con estudiantes de la Facultad de Conteoría y Administración acerca del éxito de su empresa y que nos pueda platicar un poco sobre cómo le ha ido a usted, cómo ha aprendido y qué nos puede compartir. Entonces, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Una mañana fresca aquí entre los árboles, muy a gusto, muy contentos y aprovechando para darle la oportunidad a la Facultad de Conteoría y Administración de la UASH por la invitación. Ojalá y lo que les pueda yo decir o explicar, se les quede un poquito a estos grandes empresarios que tenemos aquí en la casa de ustedes. Muchas gracias y esperemos que sí. La temática que vamos a plantear es acerca de ventas y negociación, que por lo que platicamos previamente es algo que le apasiona a usted y de lo que ha aprendido mucho. Una primera pregunta sería, ¿cómo inició su negocio? Claro. Mira, con todo gusto. Mira, nosotros nos dedicamos a la venta de gorra, ¿verdad? Y vivimos de gorra. Este, iniciamos en un, en la calle Libertad, en la zona peatonal, ahí iniciamos hace, hace algunos años, más o menos en el 98, 99, con un pequeño negocio. Y empezamos a abrir nuestra tienda y ahí creciendo cada día más, buscando las novedades de los jóvenes, porque los jóvenes ahorita te compran una marca, mañana te compran otra y otra, o realmente están ganando los yanquis y todos quieren una gorra de los yanquis, o están ganando los vaqueros de alas y quieren una gorra de los vaqueros de alas. Entonces, hay que estar teniendo ese producto y las novedades para nuestros jóvenes. Empezamos en la calle Libertad y luego después salimos a la ciudad de Monterrey, donde ahorita contamos con ocho tiendas en la ciudad de Monterrey, con mucho éxito en plazas comerciales, este, de mucha influencia, mucha gente. Este, y así hemos estado creciendo. Ahorita tenemos 22 puntos de venta a nivel nacional, este, venta al público, este, de gorras, obviamente, nuestro giro principal. Se venden otras cosas, ¿verdad?, playeras, jersey, llaveros, pero el giro principal son las gorras, eso es lo que más vendemos, ¿verdad? También, este, estamos en ocho mil, o ya no me acuerdo, pero ocho mil, nueve mil oxos, donde tenemos en cada oxo un pequeño exhibidor, y ahí estamos vendiendo nuestro producto. Somos distribuidores, la empresa está dividida en tres partes. La distribución, estamos en venta al público, pequeñas tiendas, pequeñas boutiques, y lo que es bordados. Son tres empresas, pero más o menos las tres empresas, pues es lo mismo, ¿no? Y estamos, este, creciendo. También tenemos, este, en Liverpool, en Innova, en Sport Tennis, en algunas cadenas comerciales, tenemos nuestro producto, ¿verdad? Cuando inició, por allá del 98, que nos comenta, ¿cómo se capacitó usted para iniciar? ¿Cómo, dónde aprendió lo que tenía que aprender en ese momento para decir, estoy preparado? Pues mira, nunca estaba preparado, la verdad, ahorita soy un empresario, pero yo ni sabía la verdad, que andaba buscando. Yo primero era un comerciante. Sabes que siempre he sido apasionado por las ventas, me encanta, es lo que yo sé hacer. A los compañeros o jóvenes que trabajan en mi empresa, les digo, mira, hay gente que Dios les da una caja de herramientas que hay dado, de todas las llaves, de toda la herramienta que tú te puedes imaginar. Y son exitosos, ¿no? Y hacen las cosas muy bien. A mí Dios me dio muy poquita herramienta. Me dio un martillo, un desarmador, unas pinzas y un pedazo de alambre. Y con esto tuve que prepararme, o sea, me fui, me fui guiando. Y aparte me alie con gente más inteligente que yo, ¿verdad? Que estuvo trabajando en mi empresa, que eternamente agradecido, que pues me fue educando, era gente preparada, ¿verdad? Que fue cada vez, este, ayudándome. Por ejemplo, mis negociaciones son en inglés y son en chino mandarín y no sé hablar. Pero siempre traje una persona que estuvo apoyándome, entonces siempre agradecido, ¿verdad? Y en el camino, pues me fui preparando, ¿verdad? Me estoy preparando, ¿verdad? Hoy en día ya están mis hijos en la empresa, ¿verdad? Mis hijos, este, tienen una carrera profesional, este, ya saben más que yo, ¿verdad? Están más preparados, pero realmente, este, pues yo no me preparé. La vida me fue preparando, ¿verdad? El hambre, el frío de crecer, ¿verdad? Es lo que te prepara, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, conforme usted se fue desarrollando dentro de su empresa y conforme fueron entrando nuevos empleados, ¿cómo usted los fue capacitando o qué era, o qué ha sido lo más importante para usted que ellos aprendan al estar trabajando con usted? Bueno, mira, pues los capacito, muchas veces no, no, tú quieres darles un mensaje, pero no tienes la preparación de poderles transmitir, ¿me entiendes? De decirles realmente lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, muchas veces con el ejemplo, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, a los de ventas, a ver, es muy fastidioso que tú entres a cualquier negocio, este, y te diga a sus órdenes, ¿qué necesita, qué va a llevar? Esto es muy feo. Tú cuando vas a comprar a una tienda, pues quieres que te traten bien, ¿por qué? Porque no vas a pagar dinero, vas a parar horas tiempo de tu trabajo y vas a gastarla. Entonces yo les digo, no le andes diciendo que se necesita a sus órdenes, ¿no? Si hay un joven que entra con una gorra y que entra con una gorra de Yankees, pues tú inmediatamente dile, oye, ¿le vas a los Yankees? Y él te va a decir que sí o que no, entonces te va a decir, no, 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 sabes que perdí una apuesta, pero yo le voy a los Dodgers. Y tú inmediatamente, tu mente, ya sabes dónde está la gorra de los Dodgers o de cuál equipo que sea de su agrado. Y le vas a decir, oye, ¿cómo esta le gusta? Ah, ¿cómo esta me gusta? Y te la va a comprar, pero si tú lo estás hostigando a sus órdenes, que necesita, o sea, se siente mal. El producto que nosotros necesitamos, que vendemos, perdón, es que se vea, que te enamores cuando tú lo estás viendo, que te lo pruebes, ¿verdad? Entonces si te están hostigando, se me hace muy feo. Es una de las pláticas que yo les doy a los jóvenes, ¿no? La otra muy importante, eso es de menudeo. Cuando es de mayoreo, les digo, oiga, todo mundo vende como siempre, ustedes no. No, ustedes van a vender, van a vender a un solo cliente y lo van a hacer cliente de muchos años. Le van a vender para siempre, no como todos, no como siempre. O sea, ¿qué les quiero decir? Que al cliente hay que tratarlo bien. Ahorita tenemos clientes de más de 25 años comprando nosotros. ¿Por qué? Porque lo hicimos diferente a los demás. Lo hacemos diferente a los demás. Es lo que yo les transmito a los jóvenes, entre muchas pláticas más, ¿no? He tenido muy buenos vendedores, tengo un vendedor estrella, varios, ¿no? Pero tengo un vendedor que tiene 20 años conmigo y es el de las más altas metas, ¿verdad? Porque sabe vender, la verdad. Se apasiona por vender. Entonces, te ven a ti y ellos es el ejemplo, el ejemplo arrastro. Así es. Ahora, aquí nos está compartiendo una técnica de venta en tienda, ¿verdad? ¿Alguna técnica de venta que suele usted utilizar, pero ya en una negociación, visitando un cliente grande en su oficina? ¿Alguna técnica que nos pueda compartir? Claro. Mira, te voy a platicar una experiencia que tuve hace años. Te digo, yo no me preparé, ¿verdad? Entonces, la comunicación, pues es difícil. Una de las veces fui a Liverpool porque yo decía, mis gorras tienen que estar exhibidas en las tiendas de Liverpool. Como que el ego para sentirte bien, ¿verdad? Dije, ¿cómo se le hace? Pues investigué, ¿verdad? ¿Dónde están las oficinas, los corporativos de Liverpool? ¿Ya? ¿Están en México, en Santa Fe? Pues ahí voy. Ahí voy con mi maletita y mi muestrario. Y pedí hablar con las personas. Me dicen, oiga, pues tienen que sacar una cita para que la atiendan. Saqué una cita, regresé a los dos o tres días y me atendieron. Cuando me pasan a un salón de juntas, pues yo estaba esperando, ¿no? Esperando a una persona poderles exhibir mi producto, ¿verdad? Poderles explicar qué era mi producto, qué es lo que les quería vender. Sino que llegan tres personas, así muy trajeados, así. Se veían los chavos finos y preparados. Mi léxico, mi forma de comunicación mala. Cuando yo lo vi, dije yo, ¿qué hago? Corro, me meto abajo de la mesa, o qué hago. Pero también se me venía a la mente que mi producto tenía que estar en las mejores tiendas de México. Y pues me aventé. Y empezaron a decirme un montón de cosas, a hablarme muy bonito. Y le dije, déjenme explicarles mi producto. Me dice, a ver, ¿cómo nos vas a tú a conquistar? Tenemos una gorra, na, y una días. Y la vendemos en 399 pesos. ¿Cómo me vienes a decir que una gorra de los Yankees va a costar 599 y yo la voy a vender? O sea, ¿cómo le haces? Le digo, muy sencillo. Mira, esta gorra que yo te estoy vendiendo, es la gorra que se vende en todo el mundo, no nomás en México. En todo el mundo se vende la mejor. Mira, no te voy a platicar muchísimo. Dame, ¿cómo vendes tú? ¿Tienes tus mejores tiendas o cómo están distribuidas todas las tiendas a nivel nacional? Dice, mira, aquí las tenemos por triple A, 4A y 5A. ¿Cuáles son las tiendas mejores? Mira, las mejores tiendas están aquí en aquellos años. Era el Distrito Federal, esta es la Ciudad de México. Dice, tenemos 5 tiendas que son las que más venden, son las más altas. Le dije, dame oportunidad de tener un muestrario, exhibilo, y este si se venden, pues qué bueno, seguimos haciendo negocios y si no me hablas, oye, ¿sabes qué? Tus gorras feas no se venden. Y yo regreso por ellas inmediatamente, no vas a perder nada. Le dije, oye, pues tu propuesta me suena, me suena atractiva, pero déjame irle a avisar a mi director. Dije yo, bueno, ya los voy ganando, tres bien trajeados, bien guapos, unas personalidades, bien preparados. Dije, bueno, ya como que ya me sentía un poquito mejor, ¿verdad? Total, de que él va con su jefe y pues va y le platica, yo creo que le ha platicado. Y le dice, hay tu loco ahí diciendo que su producto es número uno. Y regresa el jefe y le dice, oye, ya me platicaron la propuesta, este, y si nos gusta, ¿cuándo usted puede poner la exhibición? Le digo, si usted me dice hoy, hoy o mañana, mire, las muestras están ahí en Chihuahua, es cuestión de que yo hable, y la persona está aquí al día siguiente, o hoy. Dice, por favor, instale las cinco muestras que usted me dice. Le digo, le hablo a la persona que te digo que es el que vende, mejor vendedor. Digo, ¿sabes qué? Prepárate cinco exhibidores, prepárate con este equipo, con este equipo, y vamos a ponerle aquí en cinco tiendas, te quiero mañana aquí en la Ciudad de México. Llegó, preparamos ahí un espacio que nos asignaron en Liverpool, y pusimos ahí las godas, con toda la fe, con todo. Y nos regresamos a la ciudad de Chihuahua, dijimos, mira, ahí están, a ver qué pasa. O sea, como a la semana me están hablando, oye, necesito que me surtas 20 tiendas más. Ay, caray, pues, o sea, muy emocionado, ¿verdad? Y después nos hablaron, y otras 20 más, ahorita estamos, creo, no tengo números exactos, pero estamos en más de 100 tiendas a nivel nacional en Liverpool. O sea, eso fue un gran logro, ¿verdad? Que te sientes bien, que tu producto y tu marca esté ahí en esas grandes cadenas, ¿verdad? O sea, te sientes muy bien. Esa es mi experiencia. Tener la convicción de saber que es un producto de calidad y de mandado. Así es, así es, así es. Ahora, si nos vamos del otro lado, ¿hay algún error que le haya pasado en su trayectoria que usted diga, hijo, ese error sí me costó, pero de ahí aprendí? Pues mira, el error más grande es no verme preparado. Tenía que haber perdido haber metido a estudiar inglés, como mínimo, no chino, porque iba a ser más difícil, pero mínimo inglés. Y tenía que prepararme más, ¿verdad? Y hay muchos errores. Nunca le llamo yo errores, Dani, pues son aprendizajes, ¿verdad? En el camino, tú cuando tú veas un empresario muy exitoso, nunca vas a poder decir, oye, no tuvo un error. No, en el camino tenemos muchísimos errores, hay muchísimos errores. Pero no son errores, son aprendizajes que de ellos mismos vas aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. La tenacidad y estar ahí firme, pues es como los negocios se van creciendo. De acuerdo. Ya casi para finalizar, siendo este programa para estudiantes que están por salir, que están por agresar, por buscar un empleo, por poner su negocio, por ayudar a sus familias, ¿qué recomendación les pudiera dejar a ellos al momento de tomar su decisión en su emprendimiento? Claro. Pues mira, primeramente pierden el miedo. Primeramente. Siempre, donde tienes miedo, a espaldas del miedo, hay mucho dinero. Primeramente, claro, también hay que tener miedo, ¿verdad? Para que sepa bien. Hay que tener una piscacha y una poquito de miedo, ¿verdad? Pero siempre que existe el miedo, pues hay mucho dinero detrás de ello, ¿no? Y que se pongan a hacer las cosas. Porque platicas con un joven y tiene un montón de proyectos. No, no, nomás uno, dos, bájalo. Y ponte a hacerlo, apasiona, te dalo con ese amor de seguir creciendo. Y con eso no necesitan más. Te puedo decir más cosas, pero yo creo que eso es lo básico que tienes que aprender. Prepárense. Sigan preparados. Están aquí en esta grande casa. Tienen que prepararse. Sáquenle todo lo que puedan a sus maestros. Prepárense muy bien, porque sales de aquí y la vida es dura. La vida es dura. Allá la vida te pone exámenes, pero allá si lo repruebas no lo vuelves a hacer. Truenas y truenas. Y aquí sí, aquí los maestros te dan oportunidad de hacer el examen cinco o diez veces o más, ¿verdad? Allá en la vida no. Allá el examen es uno y se acabó. Entonces tienen que prepararse, ¿verdad? Y apasionarse por las cosas que son. Y recuerden, el miedo, a espaldas del miedo, hay mucho dinero. Así que adelante, jóvenes. Excelente, gracias. Pues, gracias por el tiempo, gracias por compartir. Agradecemos mucho que nos estén viendo y escuchando. Este es su programa Contrared. Estuvimos con el señor Óscar Gardea, fundador y director de Grupo Gardea. Señor Óscar, muchas gracias. De verdad, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, jóvenes. Muchísimas gracias, jóvenes. Tiene un amigo, Óscar Gardea, a sus órdenes. Aquí en la facultad les podrán dar datos mayores para si alguna pregunta o algo me encantaría platicar con ustedes en cortito. Un saludo, jóvenes. Y recuerden que ustedes son el éxito de México.